Tiene una tarjeta, si me la alcanza sin mirarla y sin mirarla por el espejo también, le voy a leer parte de ella. Mire lo que dice. El espejo es tan imprescindible a los bailarines como lo era para la reina de Blancanieves o Alicia, la que visitó el país de las maravillas. Casi siempre en estas historias se pasaba a través del espejo. Les ha correspondido, o les hubiera correspondido, o lo desean o no, lo que hay detrás del espejo. Lo rompemos y vemos lo que hay detrás. Para nosotros tiene que ser muy buena. Dejamos los flores estas que no me convencen. A mí eso de los aires no me gusta. Dejamos estas flores. Eso de los aires no, eso mucho aire. Estas flores no le gustan. Eso mucho aire. Pues, las sílfides de Chopin es un clásico dentro del mundo del ballet. La mitología nos dice que las sílfides eran los espíritus elementales del aire. Y como queremos regalarles aire, lo elemental es obsequiarles con este balón de aire comprimido. Uy, me enamoro. Bien, bien. Gracias. 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 Qué bien conduces. Qué bien conduces. Aire comprimido, ¿eh? Que lo que se han librado, ¿no? No es más. De lo que se han librado. Perdón. Pero trae un mensajillo. ¿Sí? Trae un mensajito. Un mensajito. Ah, está. El balón de aire comprimido trae algo. ¿Siguen dejándolo? Yo lo dejo. Esto a lo mejor es para llenar una balsa, una sodia de esas grandes. Y bañense ustedes. ¿Lo dejan o lo toman? Sí, lo dejamos. ¿Lo dejamos? Sí, lo dejamos. Ya está dejado, ¿ah? Venga, que nada. Ya no le puedo decir qué se comete. ¡Oh! Es más bueno la espejo, Lorenzo. Preparen todos un guau muy triste y yo voy a decir, ¡oh! Porque hubiera tenido que comprarme otra chaqueta. Este balón les permitiría respirar aire puro y también llenar las ruedas de este coche. ¡Oh! 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 Un aplauso. ¡Este coche! ¡Mire qué coche! ¡Oh! ¡Qué mano me dañito! ¡Qué bonito, ¿verdad? Un potentísimo motor. Sí, que es muy bonito. ¡Qué precioso! Además, iba con sus paqueros y con el traje. ¡Cómo iba! Y habíamos pensado en todos los detalles, pensando que se lo iban a llevar el modelo preciso para que fuera con la indumentaria que traen ustedes. ¿Lo han perdido? ¿Un regalito de una tartita? ¡Uy, perdón! Gracias. Vamos a ver, Lorenzo. Bueno, lo han dejado. Nos quedan ahora tres cosas de las cuales vamos a deshacernos de algo. Gracias, que no se te vaya a caer. ¿Dejamos los papeles? Mira, yo digo una cosa. ¿Quiere que le muestre otro de los papeles? Venga, sí, dale. Vamos a ver. Lo que decía entre chat, entre chat, todavía es de ustedes. Si ustedes dicen, me quedamos con esto, vale, ya. Son los cuatro. Entre chat puede traducirse por entretejer. Además del cascabel, tendrían ustedes, para que pudieran hacerlo, una máquina de tricotar como esta. Miren, qué bonita la máquina. Cuidado, señoritas, que estamos en campo. Cuidado, Mariana. Baja, Mariana. Y sonríe. Ponte el coche. Apóyate ahí, sonriendo. Ahora, cuidado con el plano de tricotar. A cinco de opción, Kiko, me dices una máquina de tricotar como esta. Adelantado un poquito, mantén. Yo digo, cinco de opción, Kiko, me repite la frase como esta. Una máquina de tricotar como esta. Cinco de opción, Kiko, ya. Una máquina de tricotar como esta. Vamos a ponerla por este lado, un tibet que uno. Con todas esas lanas, porque nosotros no medimos los regalos, pero le traemos máquinas de tricotar, le ponemos las lanas también. Pónganse a este lado porque ya lo pueden ver. Vienen programadas de modo que simplemente se ponen un papelito y salen los tricotes, los gercéis, en la forma que ustedes quieran. Bueno, eso va siendo un regalo que cuando ustedes quieran, dicen, pues me quedo con los cuatro, ya. Cuando ustedes quieran. Yo digo. Renuncien a algo. Vamos a renunciar. Si el programa es de ballet, y el espejo es una cosa muy importante en el ballet, y lo mismo que esto, también lo, ¿no? Por lo menos el espejo yo lo veo en una cosa muy buena. ¿Cómo razona esta mujer? ¿Cómo razona esta mujer? Pili, ¿no? Sí. Siempre el regalo, que es el típico del programa de que se trate, es bueno. Malo no puede ser. Es que aquí todo es del ballet, está la partícula del ballet. ¿A ti no te gusta? A mí el espejo no me gusta nada. Pero vamos, podemos dejar esos dos. ¿Refieren dejarlo? Voy a leerle la última, ¿ya? La última. La última, este que dice, fruté. Fruté dice así. Fruté puede traducirse como agitar. Y para agitar, nada mejor que una coctelera y este mueble bar. Miren qué bonito. Además, eso. Tienen ustedes hasta este momento un tajabel, una máquina de tricotar y un mueble bar con coctelera y todo lo necesario, que es precioso. Miren qué bonito. Uy, qué precioso. Estas tres cosas y la que viene en la cuarta. Todo en el aire. Lo dejan. Ah, no, alrededor del aire, ¿no? Tour en el aire. Tour en el aire. Esto puede ser el viaje, ¿no? ¿No? Yo no entiendo alemán, por eso no se lo puedo traducir. ¿Qué, quiere que lo dejemos? Sí. Bueno, venga, yo desde luego al espejo no lo quiero dejar. Bueno. Lo dejan. Vale. Lo dejan. Todo en el aire. Claro, todo en el aire. Tour en el aire quiere decir vuelta en el aire. O sea, que podrían salir de acá y volver. Y para que ustedes hubieran podido dar una vuelta en el aire, les hubiera correspondido emprender la aventura en un viaje en globo. ¡En globo! ¡Un aerostad enorme! Eso. Pero el globo, ¿cuándo nos vamos a meter el globo? Ya podemos llevarnos la máquina de tricotar y el bar y estas cositas más. ¿Hiciste la calabaza adentro? ¿Quieres llevarte esto junto con el bar? Gracias. Esto es mucho. Lo puedes llevar ahí adentro. Esto es mucho. Y tú llévate la máquina de tricotar. Gracias. Nos quedamos ahora sí con estas nueces que hasta ahora tienen 100.000 que ustedes pueden seguir edificando porque han abierto solamente 6.000. Y entre 14 hay una sola que dice que no. Una sola. Todos los demás son dinero, todas de 5.000 pesetas para arriba. Sin decir el límite, para arriba. Bueno, para tener una última lección le voy a ofrecer lo único que me falta, ¿ya? La barra. La barra donde las niñas se ensayan y se sujetan. Un gran apoyo para la mujer. Eh, Úrsula, ¿quieres traerme la barra, por favor? Ese paso que tiene Úrsula, ¿este? Dicen escobita en una barrellón. Gracias. Gracias, Úrsula. Con su mensaje siempre. Un gran apoyo para la mujer. ¿La barra es un gran apoyo para la mujer? Uy, esto sí, sí, claro. Pero creo que esté la calabaza ahí, ¿no? A mí no me gusta la pinta exterior de la barra. ¿Ah, sí? A mí no me gusta esto. ¿No? La calabaza de nuevo. Entonces, ¿qué dicen? Esto no me gusta nada. Ahora sí, decidamos. ¿Tú crees que está la calabaza ahí, Lorenzo? ¿Tú crees que está la calabaza ahí detrás? Yo no sé dónde está la calabaza, pero esto está muy tosco. Bueno, pues venga. ¿Esto no? Bueno. Pues dicen que no. Como verdad, no hay otras cosas. Sí, sí, lo matan, lo matan. Yo le doy el palo para que lo mate. Tome, ya puede ir golpeándole por anticipado. Si no es bueno, le devuelve los palazos, ¿ya? Le voy a poner el gorro. Aquí está. Hablando de barras. Además, para que usted, señora o señorita, señorita, en este caso, no barra en su casa, les hubiera correspondido esta aspiradora. Esta aspiradora. Y además de esta aspiradora, mira, ya la tenemos. Ahí está. Esa aspiradora. Y además, toda una familia de electrodomésticos. ¿Todo? Ahora sí, ya no tengo nada más que ofrecerle. La barra, la dejamos por acá. Esto es del cucurucho, que ha venido hoy. Un obsequio de don cucurucho, como usted dijo, que es el primer. Esto es para quitarle el polvo. Esto es lo que haya detrás del espejo. Esto es para quitarle el polvo a otro coche como ese. Esto es para quitarle el polvo al coche. Otro coche puede haber, pero yo lo veo muy difícil. Esto es para quitarle el polvo. ¿El qué dice? A mí me gusta esto, pero vamos. Como ustedes digan. Tienen que... Miren, la última elección. Venga. O rompemos el cristal y vemos qué hay detrás. O vemos qué hay en el mensaje del plumero. O se llevan las cien mil pesetas o buscan más. La calabaza, ¿dónde puede estar? No veo relación. Esto es el cucurucho. ¿Y tú te crees que...? Para hoy, para hoy, para hoy. Sí, sí, sí. Yo creo que... ¿Decidimos? ¿Vamos a abrir otra nuecesita? Venga. Sí, sí. Pero no, pero están eligiéndola. Si abren ustedes la nuecesita, la están eligiendo. Ah, bueno. No, pero que se incrementa ahí o se decrementa. Y si sale la mala, ya perdieron ustedes los otros dos, claro. Ah, ¿estos dos ya lo hemos perdido? Sí, claro. Si ustedes eligen ya más de cien mil pesetas... Vale, vale. ¿Puede preguntar? Sí, vamos a consultar. Fuerte y claro. ¿Quién dejaría el espejo? ¡Yo! Pero ustedes me ha dado suerte, ¿no? 55,5%. Sí, sí. ¿Quién dejaría el plumero? ¡Yo! No, no, no. El plumero no. 28, 29%. ¿Quién seguiría con las nueces? ¡No! ¡Dinero, dinero! Poderoso, caballero. Vamos a dejar el espejo. ¿Van a dejar el espejo? Caballero, te toca dejar el espejo. Póngase sus guantes para que no se vaya a cortar. Póngase el otro. Todavía pueden decirme que yo con el espejo, ¿ah? Uy, usted no nos ayuda, ¿eh? ¿Cómo no? Le estoy diciendo. ¿Qué quiere que haga? Esto es del bigote. Esto es del bigote. Quitar polvo. Bueno, venga, abra el espejo. Que sea lo que Dios quiera. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo vamos a hacer? Y ahora, vamos. Suave, para que no se caiga sobre la camisa. Ahí está, vamos. ¡Otro, otro! ¡Otro, otro! ¡Otro, otro! ¿El oranzón? Lo que le asusta es la imagen que ve al frente usted. ¡Qué bueno! El regalo verdaderamente es el espejo irregible. ¡Vamos a romperlo más! ¡Rómpalo más! Suavecito, suave, suave. Por todas partes, eso. ¡Miren! ¡Ahí está, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Eso! ¡Ahí está, abajo! ¡Perfecto! ¡Por eso, Emma, Emma! Ustedes saben que... ¡Ema, Emma! Es una calabaza muy juguetona y se esconde en cualquier sitio. De modo que hubieran pasado ustedes ante el espejo y se hubieran ganado la calabaza. Carjetita con calabaza para los amigos de algún lado. Llévate, por favor, las herramientas de Lorenzo. Y nos queda la última. Vamos a ver, un momento. Seguimos por dinero, o nos vamos por el plumero. La calabaza. Está en verso. Ha salido la calabaza, el coche, lo... Ha salido un premio así irregular, ¿eh? ¿El apartamento no ha salido? No. Suele haber casi siempre, ¿no? No sé, eso lo sabe usted. Yo me quedaba con los ojos cerrados con esto. Con los ojos cerrados. Porque esto no sabe... A ver, abra uno más. A ver, abra uno más. Bueno, pero yo no he elegido nada. No lo han elegido, ¿no? Bueno, venga, el plumero. ¿El plumero que nos quedamos? Con el plumero. Sí. El plumero. Ahí está, el plumero. Se quedan con el plumero. Abra uno más, a ver qué pasa. Abra uno más. Esto ya no lo queremos. Esto han dicho que no. Vamos a abrir uno más. Han dicho que no y se quedan con el plumero. Ellos tienen el plumero hasta este momento. Porque acá tenían ustedes 10.000 más. Otra más. Vamos a abrir. Vamos a abrir. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? 110.000. Kiko. Dios quiere. Oh, les hubiera tocado la mala. De modo que 110.000 pesetas se hubieran quedado en 55.000 pesetas. De modo que lo han hecho muy bien. Y vamos a ver qué tienen. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Le gusta viajar? Sí, mucho. También le gusta viajar. O sea, que se gana en todo. Y ahora esto, ¿cómo se abre? Así se abre. Así se abre. Por alguna forma se tiene que abrir. Yo ya no lo sé. Yo quería que sea algo bueno. ¿Sabe cuánto había acá en total? Si no le hubiera tocado eso. No, no quiero saber tampoco. ¿No lo quieres saber? Ni yo se lo iba a decir tampoco. Nada como un plumero con plumas de cisne para limpiar el apartamento modado. Ahorita, al final. Perdón. Ahorita, al final del fantano de San Juan, en San Martín de Valdeiglesia. ¡Oh! ¡Un apartamento! ¡Muy bien! ¡Un apartamento abogado! ¡Un apartamento abogado totalmente para ustedes! ¡Bravo! Esto sí se lo guardan, te recuerdo a ustedes. Y este sí lo regalo para ustedes. ¿Dónde era Guito? En el pantano de San Juan. ¡Un sitio estupendo! ¡Un sitio estupendo! En el pantano de San Juan, en Valerio. ¡Bravo! Los felicito. ¡Qué bien lo ha salido a hacer desde el principio! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! Bueno, la próxima vez pueden ser al uno de ustedes. Si hayan escrito, si hayan escrito. No se olviden de seguir escribiendo al 19005 por la Ruperta Fantasma, que está ahora en 200.000 pesos. ¡Hasta luego! ¡Aquí viene! ¡Adiós! ¡Nos vemos hasta el próximo video! ¡Chao!